La sanción de Estados Unidos a la Policía de Nicaragua la podría dejar incluso sin uno de sus principales fuentes de financiamiento, como lo es el Banco Centroamericano de Integración Económica, explica Roger Arteaga. El BESIE debe de pensar muy bien lo que está haciendo, debe pensar muy bien lo que va a hacer, porque el BESIE no guarda su dinero en Tegucigalpa ni en los países centroamericanos. El dinero del BESIE está en los bancos norteamericanos, en los bancos europeos, donde se hacen las transacciones y se procesan desembolsos. Y en cualquiera de esos lugares, Estados Unidos perfectamente podría invocar esta ley que firma Trump, que es la orden presidencial 13.851, y aplicársela al BESIE. Y con eso tendría que bloquearle operaciones que son muy importantes para el banco, por estar financiando una institución que no está haciendo bien su función. Yo creo que deben de pensarlo muy bien de aquí en adelante lo que van a hacer y no exponerse a ser sancionados. El exfuncionario recuerda que aún las autoridades policiales tienen un salvavidas para frenar las sanciones. Le están dando una enorme oportunidad a la policía para que encauce sus funciones, que corrija lo malo que está haciendo, porque esa sanción entrará en vigencia hasta el 6 de mayo, a las 12 de la noche. Si de aquí al 6 de mayo, a las 12 de la noche, la policía no cambia su forma de actuar y reprimir y matar a los nicaragüenses, entonces está acabando su fosa, porque de ahí nadie lo va a poder sacar. Pero sí tiene ese chance desde aquí, desde hoy, hasta el 6 de mayo. Así que yo le recomendaría a la policía que lo piense bien, que deje de hacer lo que está haciendo, que le devuelva la libertad que le ha robado a los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.